Hola chicas, hoy venimos con mini compras de Lider. Me he traído dos cartones de leche enteras y lactosas por aquí tengo pimientitos para picadillos para cocidas y esas cosas. Una lechuita y sabéis que tenía un cupón de descuento en la aplicación de Lider, que si no la tenéis descargarlo porque viene súper bien. Una lechuita y sabéis, me gustó porque está muy bonita. Me he traído dos pomelos, que el otro tiene que estar por ahí para lo diré, para los batidos que me voy yo de fruta y de verdura. Me he traído dos kilos de patatas, que están carísimas por cierto. Una bandejita de pechuguita empanada, para hoy. Longaniza del Payer, está buenísima. Por aquí sale la otra pastalita, está la otra, ¿cómo se llame? Bacon. He traído dos a los macarrones de las niñas, o hasta batida de la carbonara. Me he traído también para mis batidos de verdura apio. Han traído esta casita nueva, que viene súper bien, porque viene el jengibre. Y yo lo que hago es que los rayos, porque me gusta más el sabor de este que el de en polvo. El polvo pica muchísimo más. Yo este cojo lo que vaya a gastar y lo demás lo congelo. Esto también lo han traído de nuevo, por lo menos yo no lo había visto. Que es pechuguita de pavo con queso. Mira, para ponerlo en la planchita, para una cena con un tomadito picado o con un pimientito o lo que sea. Últimamente no me apetece ni cenar con la cala. Me traigo dos roguts de estos de proteína, de chocolate. La verdad que están bastante bien y lo he visto muy recomendado muchas veces por TikTok y está bastante bien. Vamos a ver cómo está esto, porque pone que es pudim y a mí es pudim y es que me haga mucha gracia. Pero bueno, mejor que una natilla. De hecho, va a tener un moño de azúcar. O sea, no. Me traigo manzana. De la Golden Stand, señor, ni que fueran de oro, de verdad. Esta es la fruta de la verdura fatal y después los cobré tiros de los altos a los cobran una mierda. No sé, ese trámito de dinero, ¿quién se lo queda? Porque es que no hay derecho. Porque esas criaturas se tiran al sol muchas horas para que les paguen la porquería que les pagan. Para luego lo que nos cuesta a nosotros en este planeta. Me traigo a mí una bolsita de espinacas. Esta también la he hecho yo en la batidora y me hago los batidos de espinacas con perejil, pipino, manzana, piña y jengibre. Buenísimo. Y llenan un montón. Y platas de canarias. Me han gustado porque son muy chiquitines. Entonces para mis batidos me viene genial porque he echado uno y no tienes que tener medio plato. No hay desperdiciado en la neveca. Eso es que me pongo malo. Del líder ha sido eso. Bueno, hay un paquete de rollo de tapa higiénico que está en el coche. Luego de Winnie Cosmetic me he traído cositas porque tengo una boda. Y yo no sé de maquillarme. Pero hija, renovarse o morir. Así que me he traído esta máscara de pestañas que pone Last Incredible. De Winnie que es máscara de pestañas. Esta, no sé si va a enfocar... No quiere. No pone el número ni nada. Negra. Punto pelota. De esta... Se me ha traído lo que sea. No sé. Ah, qué taconcito de esto. Este lápiz. Que es como... ¿Veis doradito? No se va a ver. ¿Veis doradito? Una cosa así para el lágrima. Yo lo he visto y se queda súper chulo. Este para las cejas. Que es el número 02. Que creo que para las cejas. Llamarme lupa, pero yo estas cosas no. Yo es que las cejas no me las he pintado. Y un primer. Porque no tenía. Y vi este que es hidratante. A ver si se ve. Ahí va. Lo vi que lo tenía la muchacha. Que le dura bastante. Y es que yo sudo una barbaridad. Y le estoy temiendo. Al día de la boda. Tener que maquillarme. Porque yo en verano es que me da... Ajo. Ponerme algo en la cara. Entonces lo que voy a hacer. Es que me sudo todo. Entonces me va a durar el maquillaje. Un asalto. Entonces lo que quiero. A ver si con esto. Me dura un poquito más. Porque voy a echarme nada más que polvo bronceador. Y poca cosa. Una sombrita. Y ya está. Que no soy yo de maquillarme mucho. Tampoco vais a echar uno un cuadro. Porque sea una boda. No sé. Me gusta ir más natural. Y esas chicas las niñas compran. Ay. Estuve en el mercadillo. Mira qué cosa más mola le compró a mi Rocío. No se ve. Es súper chulo. Es que llevo un vest... Los zapatos. Y el bolso plateado. Y unos pendientes así. Que son una tirita larguita solamente. Y me veía el escote muy vacío. Y una cosa así finita. Pues bien es en él. Con mi monobu gambilla de la tienda de mi Leldi. Ya os enseñaré cómo voy a irte de la boda. Lo voy a quedar un poquito. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Papacalau. Chao. Chao.